Música Tuvimos gente que, en realidad, el jubilado, hay gente que es mayor, que no sabe manejar el cajero, o hay gente que no le llegó la tarjeta, o que no sabe hacer el tema del código y todo lo demás. Y en la ventanilla le dicen, el mes que viene vas a tener que cobrar en el cajero automático. Entonces, esa gente se acercó a la Defensoría, esto hizo que, yo consultando en Rosario y en Santa Fe, en Santa Fe el defensor del pueblo ya había sacado una advertencia, digamos, a los bancos, que no es obligación del jubilado cobrar en cajero. El derecho que tiene es cobrar por caja, ya sea cobrar, pagar los impuestos, toda gestión que tenga que hacer tiene el derecho de hacerlo por caja. El cajero es una opción. El defensor lo que dice es que, bueno, si no lo cumplen, la advertencia es de la denuncia ante el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué es esto? Porque no solo lo dice el defensor del pueblo, sino que en la Ley de Defensa al Consumidor, y ahora en el Código Civil, establece el trato digno y equitativo y no discriminación y libertad de elección. O sea, el usuario puede elegir entre la ventanilla o el cajero. Si el jubilado tiene un hijo, un nieto, alguien que lo ayuda o le gusta hacerlo y sabe hacerlo, ningún problema. Cuando surgió todo esto, yo estuve ayer, tanto en el Banco Provincia como en el Banco Nación, que son los que mayor reclamos tengo porque, bueno, tenemos jubilados provinciales y jubilados nacionales. En el Banco Nación estuve reunida con el gerente para decirle que yo tenía que, bueno, que comunicarle a toda la comunidad esto, y bueno, me dijeron que sí, que ellos lo que hacen es sugerirle a la gente que use el cajero, como para efectivizar el tema de espera, digamos, ¿no es cierto? De que no hagan esas colas esperando. Y en el Banco Provincia no estaba el gerente, creo que está de vacaciones, pero bueno, la semana que viene me voy a acercar, pero también se lo comuniqué al que estaba reemplazando, y bueno, un poco ellos me dijeron que iban a comunicar a la regional para que sepan lo que nosotros íbamos a publicar, digamos. Y lo que le pido a la comunidad es que todos aquellos que tengan, o sea, que vayan a cobrar y que no le paguen por ventanilla, que se acerquen a la Defensoría. Porque ayer, por ejemplo, tengo una señora que dice, no, yo cobro el 19 y tenía miedo, entonces le digo, no, espere, porque yo voy a ir a hablar, nosotros estamos haciendo la gestión, pero no puedo ir a reclamar algo que todavía no sabemos si la van a atender o no por la ventanilla. Lo que quería comunicarle a toda la comunidad es que tienen el derecho de cobrar por ventanilla, tienen la opción del cajero, pero no es obligación. Claro, que sea una opción y no una obligación, un derecho. Y se dan casos, entonces, que a veces el cajero se los presenta como una obligación. Exactamente, un poco lo que le decían, o sea, uno de los casos que tenemos que presentaron en Santa Fe, es una mujer que fue y le dijeron, el mes que viene sí o sí cobras por ventanilla, tenés una chica que te va a acompañar y te va a ayudar a activar la tarjeta. No es una obligación. Por eso sale el Defensor del Pueblo, si querés, te leo justamente todo lo que dijo él, dice, no hay restricciones de ningún tipo para realizar operaciones bancarias por ventanilla. Está prohibido que el banco cobre por realizar operaciones, restrinja el tipo de operaciones o establezca montos mínimos. Se sobreentiende por lo que usted nos dice que, más allá que estamos hablando del tema de los jubilados, no está acotado a los jubilados, sino cualquier trámite. Exactamente, por supuesto. Estoy hablando del usuario, del que es cliente de un banco. Lo que pasa es que, bueno, surgió todo este tema con el tema de los jubilados porque es las grandes colas que hay o el tiempo de espera que tienen. Un poco me explicaban en el banco que ellos lo que están tratando es justamente eso, de que se achique el tiempo de espera y por ahí en un cajero es mucho más rápido, más fácil. Más fácil para los que sabemos manejar un cajero. Pero otra cosa de las que teníamos que decir el defensor es que es cierto también, es que nosotros no venimos de la era de la informática. A lo mejor ahora a un chico de 15 años le das un cajero y te lo manejas sin ningún problema, pero hasta a mí me pasa de no tener que ver cómo hacemos. Imagínate, para una persona mayor, imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!